de algo que provocaba que se te cayera ayer la cara de vergüenza y más a mí que estoy en el medio de esa historia Página 12 borró de su archivo las notas de Horacio Verbisky contra Bergoglio yo salí al aire de la noche en Telenoche hablando de esto y voy a repetir lo que dije primero la excusa que Verbisky dio para hacerlo me parece realmente completamente inverosímil para decirlo rápido creo que es completa mentira publicó una aclaración que se titulaba fui yo, dijo varios medios impresos y digitales descubrieron ayer que algunas de mis notas sobre Bergoglio no estaban disponibles en la edición digital de Página 12 y lo atribuyen a censura editorial dado el giro del gobierno de CFK hacia el Papa Francisco la verdad es mucho más aburrida como suele ocurrir y acá viene la justificación yo le pedí al diario que bloqueara los accesos porque no quería darle información premasticada a la nube de periodistas europeos que cayeron sobre Buenos Aires para preparar instant book sobre el personaje ya que sigo investigando el tema y no me gusta regalar mi trabajo perdón, a ver supongamos que esto fuera cierto analicemos lo que dice o sea, él se entera que hay un grupo de periodistas europeos que quiere escribir sobre el tema primero no tienen por qué entrar desde Argentina a la página de Página 12 podrían haber entrado desde Francia el mes pasado con lo cual hubieran levantado la nota básicamente así funciona internet claro, digamos, esto es la lógica de internet pueden recuperarlo cualquier técnico de segundo grado del colegio industrial en la caché de Google o de cualquier otro buscador también lo encuentran o sea, evidentemente es mentira esto lo que yo sinceramente no sé obviamente él sí sabe porque él pidió que se borraran es por qué lo hizo lo que yo dije ayer en el noticiero que no me llamaba la atención incluso desde lo personal ¿por qué? cuando yo me fui de Página 12 yo estuve lo fundamos en el 87 y lo dirigí hasta el 96 o sea, casi 10 años cuando yo me voy de Página 12 se dedicaron durante más de 10 años a cortar mi nombre de las notas yo desaparecí de la autoridad argentina y fue difícil para ellos hacerlo porque yo en esa época estaba en televisión hacía en América Día D o sea, se hablaba mucho de mí en todos los medios y ellos no me mencionaron nunca más cuando tuvieron que reescribir la historia de Página y hacer en la ESMA el acto con Cristina yo no aparezco ni siquiera mencionado cuando cualquier ejemplar de 10 años de Página 12 me tiene en la contratapa director periodístico Jorge Granato o sea, esa costumbre a reescribir la historia no me parece rara en Página me parece normal en Página yo ayer citaba algo que hablábamos recién con Ismael que era también cómo borraban a Trotsky de las fotos los soviéticos ahora hay una muestra en Moscú de un tipo que rescató 150 fotos de Trotsky a donde lo borraban lo hacían desaparecer cuando uno analiza esto visto desde afuera por un lado enoja porque dice, ¿cómo vas a hacer esto? ¿qué sentido tiene que borres tus notas? tus notas igual están en algún lugar están pero aparte en algún punto es hasta tan cándido ¿me entendés? es tan ingenuo es tan nene porque es pensar que la realidad es solo lo que vos hiciste y la realidad es mucho más compleja que lo que vos hiciste pero también es perverso pero hay un motivo por el cual él lo hace porque si... no, no, desconocemos no, 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 tiene que haber un... ¿no le crees? además vos le crees que él lo hace ¿él? es que él pidió, por eso digo vos le estás creyendo... él dice que le pidió... yo creo que no pero perdón, el motivo es que no pero ¿por qué? ¿quién lo hizo? el diario yo creo que es un pedido que le hacen al diario pero Jorge le hacen al diario y él accede no, Maru yo creo que también él accede pero no es lo que él dice, Isma tranquilo o sea, lo que estoy diciendo él dice que lo borraron porque él le pidió al diario que lo borren yo eso... yo, María Eugenia el diario le pidió a él borrarlo yo no lo creo no, perdoname yo coincido con Maru y además me parece que está clarísimo por ese motivo el gobierno y hay incluso infinidad de tuits también de varios comunicadores oficialistas diciendo cualquier barbaridad de Bergoglio pero cualquier barbaridad comparándolo con Videla, con Macera la falsa foto que hicieron circular dándole una hostia a Videla cuando ni siquiera a Bergoglio todo eso ha desaparecido de la web y esto tiene la misma lógica borran las notas críticas sobre Bergoglio por la situación política porque cambió lo de Página 12 es obediencia de vida esto es lo que está pasando lo que a mí me parece es más grave claro una dimensión política que nosotros no le estamos no, no, es más grave para Verbisky porque pasa lo siguiente si a mí vienen y me piden que yo censure lo que yo escribí y yo accedo mi obsecuencia pregunto ¿está claro? sí, tengo una duda a ver, que ustedes seguro la van a poder evacuar si yo escribo algo para digo, yo que trabajo para Clarín escribo para Clarín el copyright es tuyo es mío, de María Eugenia o sea, yo no puedo yo puedo decir no lo saques de la web porque no es mi empresa sí, vos podés decir no, no el tema es así el copyright de la nota es del autor el autor cede el copyright de la nota por esa vez para que tu medio la publique vos laburás en Clarín sí tus notas vos le cedes a Clarín tu nota sí en teoría esto lo que pasa es que después no se hace pero en teoría si vos quisieras volver a publicar la nota podrías hacerlo pero yo puedo consultar en otro medio en otro medio podrías hacerlo o consultando ellos tienen la obligación de dejarte no sé bien cómo es la historia pero ahí hay que ver pero en este caso porque lo que yo digo es una vez que yo publico esta nota o sea lo que yo no tengo claro es si Bergoglio si Bergoglio perdón si Bergoglio Bergoglio todavía tenía potestad sobre esa nota que escribió en página él puede decir no podés sacarla de tu web la nota es su nota la nota es su nota también pero en ese si el medio o sea creo que es el medio el medio el que decide si sigue publicada en su medio o no y no el periodista porque el soporte es del medio en ese caso por eso por esto que dice Ismael capaz no puede decir nada pero él acá coincidió él accedió él podría decir me están pidiendo sacar la nota por eso en lugar de denunciar él accede por eso creo que es más grave todavía es mucho más grave bueno nada lamentable esta historia página lamentable esta historia con Bergoglio realmente una porquería